¿Qué es lo que es señores? Semáforo TV en la casa Luz Verde TV Show Hoy les voy a hacer una entrevista les voy a hacer una entrevista a los trabajadores aquí que están aquí en la loma bregando con cacao para que ustedes aprendan acerca del cacao cómo se trabaja y cuánto se ganan ellos, no se lo pierdan y también me quedé trabajando con ellos ¿Qué es lo que es señores? Aquí en la casa Semáforo TV estamos aquí en Agricultura oye, vamos a hablar acerca del cacao señores acerca del cacao que es lo que está más caro hoy en día eso se llama oro blanco me dicen oro blanco porque está caro profesor, ¿cuánto usted cree que cuesta un quinta de cacao? 11 mil 11 mil pesos ¿y cuánto usted cree que se hace con ese saquito? ¿cuánto? ¿cuánto usted cree que se hace con ese saquito? vamos a enfocarlo vamos a enfocarlo con 4 mil 4 mil pesos 4 mil pesos pues está caro entre los dos sacos entre los dos sacos ¿cuánto usted cree que hace? eso es cacao orgánico pues como 9 mil 9 mil 500 y usted cree vamos a decir 9 mil 500 9 mil 500 vamos a hacer ¿es orgánico o le echan algo de producto al cacao? orgánico orgánico yo me pregunto que por qué la mata en esta propiedad ya que todos aquí son tan altas ¿qué usted dice acerca de eso? mira, mira ¿por qué la mata son tan altas? pues la dejaron subir demasiado no la podaron no la podaban como era de vida eso es el profesor dice que las matas son tan altas porque no la podaron señores y ya ustedes saben vamos a ver vamos a ver mira mira los rápidos que esos monstruos pican el cacao mira mira vamos a enfocarla mira mira los rápidos eso es cacao mira yo quiero que tú me piques esa más solta para yo ver para yo ver para yo ver como tiene por dentro a ver si tiene mucho grano yo quiero que mira esa esa grande a ver y que me enseñe cuál es el cacao criollo y cuál es el cacao que es importado de Brasil esa jeve como que que no tienen tanto ese criollo ese criollo no este no es criollo este es de enfócame enfócame el llamado gringo oye señores como como que se llama ese ese es el cacao llamado gringo el gringo oye señores así que el cacao es un cacao que es criollo y hay otro cacao que es llamado gringo ya ustedes saben en el próximo video le estaremos enseñando mata que no sea tan alta como esta porque esta mata no sé me tocó me dio la gana de llegar aquí y hacer este video y aprender un poco más sobre la agricultura de aquí de la república dominicana y veo que va bien veo que que va a haber muchas cosechas este año y lo que me dicen los agricultores que el cacao está caro y que le llaman oro blanco no hubiera escuchado eso pero dicen que le llaman así oro blanco porque está carísimo que con estos dos sacos hacen nueve mil pesos totalmente mira orgánico que con esos dos sacos hacen una cantidad de dos mil pesos que con una cubeta le pagan a dos trabajadores casi los días vienen saliendo como mira yo quiero yo quiero agarrar como este cacao y no sé si llevarlo donde el chamaco que me pique este varón usted cree que me puede pique este cacao dejo como curiosidad hay que correr señores porque pique este es el llamado cacao bronco este es el bronco porque le dicen bronco porque le dicen bronco este es el bronco porque es un cacao mala clase mala clase si y ese entonces este es el cacao cacarita cacara fina cacara fina porque rinde es el que más rinde ese es lo que le gusta cuando van a robar y que buscan buscan aquí tenemos el cacao criollo ah mira señores el cacao criollo ese cacao criollo este es el cacao cada que tiene este es el criollo más avanzado este es cuando cuando está la mejor producción cuando no hay producción del cacao bueno este es el cacao que más que más abunda este es ese es el aventurero el criollo fue el nombre tuyo para que te busquen en las redes como Facebook Instagram tiene Facebook verdad que si si tengo Facebook pero no no me gusta publicar mi nombre ya ya está bien está bien varón gracias gracias ustedes lo conocen como el varón así es